Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes hablar con ChatGPT si tienes un Android. Bienvenidos a ComoHacer.com ChatGPT, si no lo sabías, es una de las inteligencias artificiales pionera y más utilizadas a nivel mundial para obtener respuestas en tiempo inmediato y muy actualizadas sobre diversos temas. De hecho, están preparadas para cualquier tipo de pregunta. Ahora bien, ChatGPT tiene una aplicación compatible con Android en la cual podrás entablar una conversación y ChatGPT te estará respondiendo en tu idioma de manera amigable lo que le preguntes. Así que amigos, ahorita vamos a hacer una prueba y les voy a enseñar cómo usarla de manera correcta. Muy bien amigos, lo primero que vamos a hacer es ir a la Play Store y aquí van a escribir ChatGPT. Aquí como pueden ver, van a descargar la aplicación que diga que es de OpenAI, que esa es la oficial. Yo ya la tengo acá y se les va a abrir este chat. La primera manera de hablar con el ChatGPT es utilizando el micrófono que tenemos aquí y aquí tú puedes decir alguna pregunta. Yo ya la estoy haciendo y miren qué dice, díganme la fecha en la que terminó la Segunda Guerra Mundial. El chat me va a responder con un mensaje. Ahora bien, si yo quiero entablar ya una conversación, le damos a los auriculares y miren que se abre esto. Yo acá le estoy hablando al chat, haciéndole una pregunta en específico y él piensa un poco y aquí comienza a responderme mi pregunta. Miren que el momento en el que él está haciendo esto, me está hablando una voz en mi idioma diciéndome la respuesta de la misma de la Guerra Mundial. Ahora bien, una vez el chat termine con esto, si yo me voy hacia atrás, miren que aquí queda transcrito todo lo que yo le pregunté. Miren que acá está cada cosa que les pregunté y de esta manera pueden entablar su conversación. Listo amigos, como vieron el chat GPT es bastante inteligente y bastante útil para ser utilizado en diversas cosas. Esta opción de entablar una conversación está disponible en su aplicación. Sin embargo, te dejé un dato y es que también en internet puedes acceder a la página de chat GPT. Incluso hay una versión premium en donde tienes muchas más posibilidades, incluso crear diseños si así lo deseas. Así que ya quedará de ti qué necesidad tienes y cómo te gustaría utilizarlo más. La verdad es que si usas la aplicación, esta te va a funcionar muy bien si quieres respuestas rápidas, ágiles y también si te encuentras en algo de estudio o necesitas estar al día con noticias. Ahora bien amigos, adicional a esto tengan presente que tienes que estar siempre conectado a internet para utilizar esta inteligencia artificial, ya que sin ello no podrás tener las respuestas deseadas. Así que amigos, coméntame cómo te fue con esto y antes de irte no olvides suscribirte y activar la campanita.